¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy gente tengo el gusto y la gravedad de traerles un videito bastante épico Ya que vamos a estar viendo cuáles fueron los top 5 brawlers más elegidos Brawlers más piqueados en este mundial Por si no sabían, hace dos días terminó el mundial de Brawl Targente Un mundial que duró 3 días y hubieron un montón, montón de partidas En el cual se jugaron claramente un montón de brawlers Pero yo le voy a estar trayendo cuáles fueron los 5 brawlers más jugados Los 5 brawlers que más se vieron y que más destrozaron en este mundial Y no gente, Charly no se jugó Asombrosamente gente, Charly se baneó en todos los modos de juego, en todos los mapas Charly tuvo un 100% de ban O sea, nunca estuvo la mínima chance de que Charly se vea en este mundial O sea, imagínense lo rota que está Charly actualmente Lamentablemente no entra en el top porque no se pudo jugar Así que nada gente, vamos con los siguientes 5 brawlers Antes de empezar gente, acuérdense de activar ese código de núcleo en la tienda Que me ayudan un montonazo Tirarse ese like, esa suscripción también para traer más videitos como este Así que nada, una vez dicho eso, vamos con el top 5 Bueno gente, tenemos partidita y como están viendo El quinto brawler más jugado en este mundial 20-23 es ni más ni menos que Macy Gente, brawler que se veía que iba a destacar en este mundial Debido a que claramente es God Brawler Era God Brawler antes de la hipercarga Y ahora más encima le pusieron una hipercarga Era imposible que no destacasen en este mundial Nada, es un antitanque con larga distancia Tiene ulti daño en área Tiene todo lo que tiene que tener un brawler para Para que se juegue en el mundial Ojo, cuidado porque esa Charly tiene ulti Y no me gustaría que me la tire No tiene más gadgets Ah no, está jugando con 4 gadgets Porque tiró 3 gadgets ya Acá tenemos una ulti, vamos a hacer así Matamos a uno Hasta 70 de vida, no lo puedo llegar a creer Pero creo que es gol acá Nada gente, alta tasa de win tuvo Macy La jugaron casi todos los equipos Al menos en una portidita Se jugó más que nada En Balón Brawl Se jugó en Balón Brawl Me parece que un poquito en gemas Pero nada, Balón Brawl Es donde más destaca claramente Porque es donde se jugaron Donde se jugaron los tanques Necesitas ahí un antitanque Que te los pueda bajar rápido Y Macy es guap para eso Y nada, tiene hipercarga Claramente los brawlers que tuvieron hipercarga En este mundial fueron los que más destacaron Eso era obvio Si hay 16 brawlers que tienen más fuerza Más daño, más vida que otro Es obvio que se van a terminar jugando Hablando de hipercarga Yo la tengo acá Vamos a hacer así Matamos a este Hacemos así Perfecto, nada Está muy roto Macy Está muy roto Claramente se tenía que jugar Metemos el primer golcito Gente, viene ahí Yo tengo una ulti A ver si la puedo conectar con el Mortis Bien, la conectamos Metemos presión Y creo que esto ya podría llegar No Todavía no, muchachos Aún no es gol Matamos ahí Matamos ahí de nuevo Estoy medio mal acá, la verdad Matamos Doble kill Excelente Doble kill, amigo Y si no estoy mal Podemos hacer así Y eso debería ser gol Ay, mira Qué horto que tenés Qué horto que tenés Justo salió el Mortis Pero nada Quedan solamente 10 segunditos Vamos a aguantarla Me voy a quedar un poco atrás Yo Cosa de quedar bien defensivo Y nada Me agarra la Charlie Pero esta partida Ya está terminada Gente Charlie Al que digo Macy La quinta brawler Más jugada de este mundial Fijate cómo terminamos 9-0 O sea Locura de brawler Vamos con el top 4 Gente Estas partidas Las tenemos complicadas Pero vamos con el mismísimo Top 3 Gente El top 3 brawler Más jugado Y Por más de que sea Top 3 Para mí Es el que más roto Estuvo en este mundial Ni más ni menos Que la compañera rosa Gente Brawler Totalmente absurdo Donde solamente Tenés que ir Para adelante Apretar el botón De auto Y te terminás Matando A 300.000 enemigos Vamos a ralentizar Ahí a la Charlie Lastimosamente Ahora tenemos Un poquito de counter Literalmente tenemos Triple counter Pero si me la pasas Con ulti Esto es gold Bueno Duró poquito la partida Pero rosa Pero rosa gente No tiene sentido Se jugó En balón Se jugó En gemas Se jugó En zona Se jugó En atracos Se jugó En todos Los modos Gente Ni siquiera Llegué a tirar La hipercarga O sea Imagínate Este brawler Vos activabas La hipercarga Activabas la ulti Te ibas para adelante Y te matabas A todo Todo el mundo Yo decía Che loco Dejen de jugar Rosa Que Amigo No puede ser El que piqueaba Rosa Literalmente Era el que ganaba Podías piquearle Un spike Podías piquearle Una Colette Una Bea Vos podés piquearle Lo que quieras Rosa Fijate Tenían Spike Surge Y Charlie No suficiente Amigo No suficiente Porque no la podés Parar Rosa En esta ocasión Se lleva El top 3 Pero para mi El top 1 Más roto Bueno Gente Doble Charlie No te lo puedo Llegar a creer Brawler Top 2 Y tenía que estar Gente Tenía que estar Porque este brawler También Se jugó En absolutamente Todos los modos En gema En zona En atracos En balón Brawl En todos los modos El pana Cordelius Brawler Totalmente Rotísimo Que en la mano De jugadores Profesionales Terminaba siendo Ay mira Si me había curado Ni te había agarrado El honguito La mano de jugadores Profesionales Gente Este brawler Es muy frustrante Muy frustrante Y bueno Tremenda defensa Para los antitanques Uff Acá nos vamos Mirando bien Me parece Defensa para los antitanques Para los trovers Defiende todo Este brawler Literal Lo guardo acá Porque no Tienen dos ulti Encima Amigo Que reta que está Charlie Tiene dos ulti Y la Charlie No había forma De salir de ahí Muy god Muy god Cordelius Se llevó 100% El protagonismo En este mundialcito Y a ver si podemos Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Se salvó Tenemos que meter Un gol Y quedan dos gadgets Y guardo Porque esa Charlie Tiene ulti Que mala suerte Que no salió Contra dos Charlie Amigo Eso no lo puedo Llegar a que Otra ulti Esa Charlie También Entramos la ulti Buenísima Y vamos a agarrar El spike Como se salvó No lo puedo creer Era gol eso Si conectaba la ulti Ah no Y este es el segundo Brawler Sin hipercarga Que salió en este mundial Es que fíjense Fíjense Todo lo Todo el daño Que estamos generando Y los problemas Que le estamos causando A los enemigos Y esto es gol Literalmente gracias a mi Porque me Maté a uno Agarré al otro Terminás dejando Un brawler afuera Del partido Locura Bueno acá estamos Medio en la mierda Porque esa Charlie Tiene ulti Confirmo Pero bueno No se puede ganar Pero nada No nos dimos cuenta Nos dimos cuenta Lo roto Que esta Cordelio Y gente Este fue Salimos a instalar Lamentablemente No se puede ganar Pero es el brawler Top 2 Más roto Que hubo en este mundial Bueno gente Vamos con la ultima partida Y ni mas ni menos Que el top 1 Estaba mas que claro Es el compañero low Porque no tiene sentido Lo roto que esta este brawler Se pueden jugar En absolutamente Todos los modos del juego Yo pensé Que low no se iba a jugar tanto Amigo Pero que no Claro Te ponés a pensar Que low lo pueden jugar En atraco Lo podés jugar en balón Lo podés jugar en gemas Lo podés jugar en noqueo Se jugó En todos los modos Que se les ocurra Se jugó el low en este mundial Y nada Realmente lo que está roto El brawler Y la hipercarga Que puedas Estuñar a un brawler Con el simple hecho De conectarle la ulti No tiene ningún tipo De sentido Fíjate Le conectas la ulti Tienes la hipercarga Y ya está amigo Es imposible Que ese brawler No se muera Así que Tienen que nerfear A low para mi Tienen que nerfear A low Vamos a salvar Acá al compañero Rápido Pero me parece Que se muere igual Bueno Ojo cuidado Ojo cuidado Pues nos vamos Un poquito Al lobby Seguimos un poquitito No estamos nada De ulti Vamos a traer Una ulti ahí Y un gachot Sacamos la pelota De acá Seguimos Bien ahí Ay mirá la vida Que se quedó en este Perojo creo Que puede ser Gol del fan Si agarra Y tira la pelota Para adelante Podría O la chale Lo agarró Me parece que la chale Lo agarró Pero no pasa nada Gente Sin dudas Este brawler Lo tienen que nerfear Pronto gente Una ulti ahí Un gachot Un gachot Dije Lo stuñamos Excelente Es que cicla ulti Como loco También amigo Cicla demasiadas ultis Slow Zona Noqueo Balloon Remas Donde vos quieras jugar Amigo Acá tengo hipercarga Vamos a ver así Ay sacó la pelota Puedes creer Lo stuñé ese también La pav no estuvo Tan atenta Alfang Uff Es gol Es gol Esto tiene que ser gol Son dos contra uno Por favor Ok no vale Pero estamos yendo Estamos yendo 30 segunditos Para que se abra el mapa Guarda con el fan Guarda con la charly Porque tiene hipercarga Bueno Tranquilo Panga amigo Empezó a tirar patadas Por todos lados No lo puedo creer Ahora si gente Ahora si gente Nos ponemos tryhard Y esto debería terminar Ya de ya Tengo ulti Vamos a tirar una ulti Ahí a la charly Porque no moleste La stuñamos Excelente Fang por favor Basta Fang Basta Bueno nos vamos Mapa abierto No lo puedo creer Al final con los brawles Más rotos Con los cuales Más está costando La partida Pero no Se va a ganar igual Tranquilos Ya tengo hipercarga Ahí gente Let's go Tiramos la hipercarga A la mierda De charly Y el fang Bueno el fang No se salvó El fang se salvó Porque le arregla a wild Pero Nerf en la human Así que dejaríamos el video Por acá gente Díganme en los comentarios Que opinan De estos brawles Que fueron más jugados Si les sorprendió a alguno O si creen que faltó Algún otro Acuérdense de activen El código núcleo Like, suscribirse Activa la campanita Se agradece una locura Una vez dicho eso Nos vemos la próxima Chau